Hola amigos de Neurotutoriales.com El día de hoy quiero hablarles sobre una de las preguntas que me hicieron en los comentarios de uno de los videos que si yo podía grabar aplicaciones o videos de Google Play películas por medio del celular o si podía tomarles pantallazos y como no sabía la respuesta la verdad es que preferí hacer un video y mostrárselos a ustedes voy a poner esta película me la regaló Google entonces voy a poner esta película a reproducir ok, ya está reproduciendo y se me olvidó ponerle grabar de hecho voy a ponerle grabar aquí está por cierto, también me preguntaron por Netflix entonces voy a subir un video exactamente igual a este pero basado en Netflix a ver si se puede grabar o no y si se pueden tomar pantallas o no entonces en este momento ya estoy grabando esta es la aplicación del video o de Google Play película más bien ok esta es la aplicación ustedes pueden darse cuenta no la puedo reproducir mucho tiempo por el hecho de que copyright derechos de autor todo eso pero yo creo que suficiente con lo que ya tenemos ¿verdad? y si, listo entonces voy a dejar de grabar y me voy a devolver acá entonces ustedes aquí como me lo imaginaba pueden darse cuenta de que aparece un recuadro negro eso significa de que no los va a dejar grabar y de que toda la aplicación o el contenido dentro de Google Play películas está restringido y no se puede grabar si ustedes tienen alguna aplicación tal vez que grabe video y lo permita lo pueden poner en los comentarios para ayudar a las otras personas que tienen este deseo pero por lo menos con la aplicación que yo uso no se puede voy a seguir viendo el video y voy a tratar de tomarle un pantallazo entonces vamos a ver un pantallazo ok y también lo que pensé dice no se pudo guardar la pantalla de la captura de pantalla la app o tu organización no permiten las capturas de pantalla entonces tampoco puedes tomar un pantallazo de de esto en caso de que lo quieras ver ok y eso sería todo si tienen alguna pregunta déjenos en los comentarios del video si les gustó este video denle manita arriba suscríbase al canal eso nos ayuda bastante y nos vemos en el próximo video saludos